chicos chicas bienvenidos en el player te saluda en bus simulator ultimate chicos hoy tal como dice el título me voy a comprar todos los autobuses de toda la tienda que tenemos aquí soy multimillonario soy millonario 38,2 millones de dólares es lo que tengo actualmente madre mía edir pásame el hack yo lo quiero como lograste tener todo eso no lastimosamente para para disgusto de muchos pues esto no es un hack no es hackeado el juego les voy a decir cómo conseguí esa suma de dinero no en tan poco tiempo no porque pues no es que ha pasado mucho tiempo desde que yo empecé a jugar este juego bueno chicos les comento que en la actualización penúltima no la última que tuvimos no la penúltima se me arregló lo del tema de recoger mi recompensa por invitados vale que ustedes saben que por cada invitado que ustedes traigan al juego pues le dan 1500 dólares bueno eso estaba bugeado al menos yo lo tenía bugeado entonces pues tenía muchísimo dinero por recoger y pues en la penúltima actualización se me arregló entonces eso tenía un bug que si tú le picaba rapidito varias veces a recoger recoger se te sumaba el dinero no entonces ese era un bug muy bueno no entonces pues logré recoger esa suma de dinero no no fue de la noche a la mañana tampoco pero si fue bastante fácil entonces pues yo también obtuve muchísimo dinero aquí porque yo pegué mi link de descarga en los vídeos de youtube entonces pues cada que las personas de picaban en el link de descarga pues me daban a mí 1500 dólares como saben pues esos vídeos del bus simulator ultimate fueron muy bien vistos entonces fue muchísima gente que que picó ahí y pues y me dieron muchísimo dinero entonces chicos nada no sé escríbeme una linda historia en en los comentarios escríbeme qué sé yo una historia muy original que tengo que te gustaría pues que yo pusiera tu link en mis vídeos para que tú tengas muchísimo dinero vale actualmente pues yo no tengo listo porque pues claro no 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 como se dice yo lo quité no el link que está en muchos vídeos no está y otro pues ya no están produciendo no entonces pues por eso ya no me sale entonces pues no sé si usted es el que quiera pues no sé que se escriba una bonita historia y yo la leo con mucho gusto y ahí veremos la más original pues pongo el link en los vídeos chicos para que tengan dinero vamos a ver quién quién se lleva eso no sé ya yo no quiero de verdad 38 millones es muchísimo vamos a empezar a comprar todos los buses chicos en el día de hoy 37.500 este de aquí pues ya lo tengo que eso está todo sucio ahí afuera que vieron al lado de la chica vamos a ver empezamos por este 37.5 mil dólares 37 mil 500 dólares no 36 puestos comodidad 1 0,7 litros por kilómetros y es bien de los antiguos vamos a comprar ese vamos a comprar este por 43 mil dólares vamos a ver ahorita cuánto nos gastamos vamos a ver este de aquí 46 mil dólares sin miedo chicos y miedo vamos a comprar hoy una cosa que sí debo decirles que pues el dinero más que nada sirve para comprar los autobuses no y tenerlos todos en el tema de ciudades y esas cosas pues no es tan importante porque como sabemos bus y el suks games pues no le ha metido nuevos escenarios ni nada ni nuevas terminales ni nada de esas cosas al juego ninguno de sus dos juegos de hecho entonces pues para qué quieres tener terminales y a la final son las mismas no es un poquito defraudante es un poquito vergonzoso vamos a ver compramos este de aquí compramos el mercedes de acá y el dinero va bajando ya hemos gastado cerca de un millón de dólares así que ya lo saben chicos a ver a ver este de aquí vale 7 mil dólares este estamos comprando todos son 30 y algo de buses no recuerdo exactamente cuántos son yo lo había dicho en uno de los vídeos en el vídeo de de cuál cuáles autobuses tienen baño bueno pues en ese vídeo lo había dicho y por cierto todos los buses que tenía de ese vídeo yo los vendí para hacer este vídeo no hay que quedará bien y al final pues ver cuántos autobuses son y ver cuánto me gasté cuántos millones creen que se gasten yo no creo que se gasten muchos millones porque la verdad los precios aquí de los autobuses pues no son tan caros sabes no son para nada caros entonces no sé yo creo que como unos 3 millones de dólares bueno no sé vamos a ver porque ya vamos por 35 millones la cuenta bancaria está bajando drásticamente estoy comprando todos los buses aquí y la cuenta va bajando en mi cuenta bancaria ya debe estar el asesor del banco preguntándose este mamón se volvió loco en qué estará gastando todo el dinero en qué está gastando todo su dinero bien ya vamos por aquí por el mercedes trabego x que por cierto ese mercedes lo vi está muy bonito por dentro y aquí está el mejor el neopan skyliner y el último chicos 330 mil dólares el volvo 9800 vale este es el último no ya este de acá pues es el que tenemos vamos a ver cuántos autobuses son en total ah son 32 vale son 32 buses bueno 32 buses y me quedaron 32.62 millones de dólares 32.620.000 dólares eso fue lo que quedó vamos a ver cuánto me gasté wow me gasté 5.4 millones de dólares 5.5 millones 400.000 y algo de dólares vaya increíble ya lo saben chicos si quieren tener todos los buses del juego tengan 5.4 millones de dólares yo les digo pues 6 millones de dólares para comprar todos los buses y a ver esto en la tienda cuánto cuesta analicemos en dinero comprar medio millón bueno acá dice 850.000 dólares se compran por 4.99 esa oferta está muy buena y trae 150 de oro porque comprarlo 500 está mira 4.49 y acá 4.99 o 850 ah bueno esta oferta está muy buena esta oferta está buenísima 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 si alguien tiene dinero por ahí y está pensando en comprarse dinero y oro pues mire este paquete tómenlo muy en cuenta chicos vale es buenísimo entonces tendrías que comprar como tendrías que gastarte más de 20 dólares como 25 dólares para tener 6 millones no ni chanclas como 30 dólares americanos para tener todos los vehículos chicos entonces pues nada yo quería hacer este vídeo a ver este quiero conducirlo este de aquí que nunca lo había el 0302 y luego de ahí yo creo que ya los demás todos pues son son normales vamos a conducir este de aquí que la verdad la verdad no no sé vamos a ver el interior la personalización no la cabina mira esa cabina que cabina más chafita bueno no importa vamos a ponerle las cosas este autobús tiene wifi tiene pantalla multimedia y tiene pantallas LED chicos vamos a elegir un viaje que por cierto en lo de la última actualización que metieron es que a la hora de a la hora de hacer un viaje te sale esto de aquí mira veis y puedes escoger los países sin necesidad pues de navegar en el mapa sabes mira yo tengo una ruta que es la ruta más larga que tengo hasta ahorita es desde aquí en Anchorage acá Albin vale aquí muy pendientes de estos chicos que una vez al día me sale cuatro cuatro oros así que eso está muy bueno mira seiscientos seis mil doscientos veinticinco kilómetros vamos vamos a correrla espérate vamos a poner un clima lluvioso no lluvioso no un clima claro para ver el no lluvioso para ver bien el el juego bueno chicos miren que les parece este autobús y que les parece también lo de la novedad del clima lluvioso se ve muy magnífico verdad yo les soy sincero que esta esta nueva ajuste gráfico que le hicieron al clima lluvioso de este juego lo dejó muy pero que muy increíble chicos eso sí hay que reconocerlo le pusieron como que un poquito más de reflejo mira las luces mira las gotas cuando caen y todo eso o sea se ve se ve bastante de buena calidad se ve muy guapo las gotas cuando caen al frente de los faros eso se ve muy bien chicos y bueno nada yo quiero mostrarles si voy a hacerles un viaje pequeño con este con este autobús no voy a conducir tanto obviamente porque pues como para que no si son seis mil y tanto de kilómetros solamente pues vamos a ver lo mismo una cosa llevo las luces de lectura encendida no tiene baño este vehículo no tiene baño claro que no pero mira tiene una puerta trasera ah que está guapetón ah que míralo míralo si es hermoso el típico camión de los años 80 el autobús de los años 80 eh tía se está mojando que le pasa a usted señorita y acá la chica mira una peli jaja mira ostras si se sentía cuando sucedió esto es un tío o es una tía eh joder tío está mamadísima esa señora no puede ser es una tía mamadísima a ver ya ok vámonos listo chicos ok todavía no ah vale si si ya ya cerramos aquí maletero cerramos puerta 2 cerramos puerta 1 y vámonos chicos bueno vamos hacia albín albine albine la tierra de los albinos chicos su cámara de retroceso digo perdón su pitillo de retroceso es bien antiguo oye pero miren este reflejo acá oye que le hicieron a este juego eh mira mira eso le gana hasta el universo al próximo la iluminación nocturna y la lluvia uy que está guapetona esta lluvia chicos cuando esto esto se ve increíble no sé si son mis ojos o qué pero esto se ve muy increíble demasiado espectacular para ser real mira me encanta el brillo del reflejo de eh ¿qué trae? parece que estaba abajo me encanta el reflejo del de la luz intermitente ahí eso está genial mira cuando va salpicando las llantas está muy guapo eso bueno y esta es una ciudad normalita y común la vemos en muchas partes yo estoy cansado de ver tantas ciudades iguales a mí se me repiten demasiado las ciudades no importa si esté en el online o esté en el offline como sea pero las ciudades se me repiten excesivamente demasiado chicos oye pero esto por aquí esta rutilla por aquí nocturna está muy buena espérate que quito esto acá igual forma para que se vea más vaya está genial la iluminación nocturna yo la veo bonita en este juego a ver y espérate no no puedo conducir sin el mapa vale es recto es recto oye está bastante guapetón esto por aquí de verdad esta ruta es barata por cierto aeropuerto ponía por allá muy bien esta ruta es barata creo que cuesta 30 de oro si si no mal recuerdo 30 de oro muy guapetona la ruta o bueno yo también es que tenía rato que no hacía una ruta aquí ah me han preguntado que por qué dejé de jugar Truck Simulator Ultimate bueno por la respuesta es obvia chicos lo mismo que el bus Simulator Ultimate nada más que acá me ando gozando porque son buses pero la misma historia o sea ya me aburrí de los entornos y esas cosas los DLCs están demorando muchos años ellos habían prometido DLCs pero a saber cuándo a saber cuándo chicos la verdad es que ni ni información ni nada hay por ahí no he visto ningún canal de información de noticias que diga algo de los DLCs es que creo que Subgames no tiene Discord voy a investigar a ver si tienen Discord para para averiguar si hay algo ¿no? si hay algo de información porque yo quiero jugar para mí el Truck Simulator Ultimate es un juego que tiene unas cualidades demasiado únicas demasiado buenísimas lo primero es el modelado de camiones es de principio a fin modelado no tiene tiene cero calcomanía es que lo han hecho de cero a cien de principio a fin chicos esta ruta quizá no la complete toda porque son seis mil kilómetros y eso se va a repetir demasiado ¿no? entonces como a unos veinticinco minutillos por ahí paro el gameplay si como unos veinticinco minutillos porque es que aburrido ¿no? pero bueno con el autobús este no es para nada aburrido chicos vamos a meternos en la cámara interior ahora miren se ve así disfruten disfruten del viaje voy a apagar las luces del frente ¿vale? ahí para que se disfruten la carretera quitamos el hood ah algo que iba a quitar era el por supuesto esto de aquí GPS que no lo necesitamos ¿vale? claro que no va fluido el juego miralo se está comportando bien en el día de hoy este es un bus sencillísimo pero está guapetón el bus claro que sí no y les comento también de que pues el juego este los retrovisores de ambos juegos no solamente de este son retrovisores que están muy pero que muy bien diseñados tengo 70 de combustible creo que con eso no me alcanza yo sí voy a terminar el viaje pero no aquí porque los voy a aburrir simplemente los voy a aburrir chicos vamos a ver que los recargue es que si me pongo a terminar la ruta chicos o sea 6.000 kilómetros eso se demora como unos 40 minutos por allá y viendo los mismos entornos simplemente los voy a aburrir nada más les voy a hacer plática aquí un rato y ya de ahí pues nos vamos despido el gameplay entonces sí chicos o sea míranle los retrovisores a este juego igual son en el próximo Later Ultimate ambos son juegos que están en cuanto a modelados de entornos y esas cosas están excelentes 10 de 10 pero donde la dañan donde la cagan cagadísima es en los entornos todos son repetidos y como el como el Trócaro Furopa 3 son monótonos ¿no? se vuelve o sea pareciera que estuvieras conduciendo por el mismo lugar un millón de veces igual que el Trócaro Furopa 3 agregó paisajes nuevos pues el Truximo Later Ultimate también había agregado paisajes nuevos ¿no? pero pues a la final cansa se vuelve demasiado repetitivo y no es en toda la ruta pues que sale generalmente lo que se ve siempre es eso lo mismo de siempre a ver este puente oye pero mire ese puente como refleja abajo está muy guapo pero este puente pues ya existe por los siglos de los siglos ahí está el barquito la vez pasada yo andaba buscando ese barquito y bueno me gustaría que algún día nos sorprendan este año con los DLCs de el Truck Simulator Ultimate chicos porque ya se extraña jugar ese juego yo sé quizás por ahí de vez en cuando les traiga un gameplay pero no no tan largo porque no no sé no me motiva por eso porque es lo mismo entorno entonces por eso que no me motiva este acá porque bueno son buses no son camiones pero allá es que se recuerdan que le dimos caña a ese juego o sea le sacamos un montón de videazos probamos todos y cada uno de los vehículos tanto europeos como americanos si se me quedó uno por fuera que lo dudo me disculpen pero o sea le dimos demasiado contenido a ese juego desde que salió o sea estuvimos casi un año completo dando puro contenido de el Truck Simulator Ultimate a la final pues era obvio que me iba a aburrir ¿no? y aparte pues viendo lo mismo si uno se termina aburriendo un poquito ¿no? por eso fue que lo dejé chicos sí pero bueno ahora estamos con este en la lucha del oro esto es más difícil conseguir oro que en la fiebre del oro madre mía chicos por lo menos ahora han flexibilizado un poquito y han puesto anuncios que te dan cuatro de oro a mí me salen una vez al día a veces me salen tres veces al día dependiendo la frecuencia con la que yo entre al juego ¿no? generalmente entro unas tres veces al día y pues solamente me gano cuatro de cuatro de oro yo creo que si me la pasara entrando cada hora cada hora del día al juego a la final sí creo que a la final sí creo que que obtendría más oro pero como no entro a cada retito en el día pues no pero sí todos los días me sale anuncio con cuatro de oro pero igual ¿para qué quiero oro? si las terminales se me repiten demasiado y aparte pues las rutas son las mismas entonces como ¿para qué quieres oro? yo me la paso jugando en el multijugador algunos de ustedes me han visto por allá yo me la paso ahí todo cada que entro me la paso allá en el multijugador allá ando pues con los compas haciendo rutas una pregunta ¿hay un fantasma girándome la pantalla o qué? un día en tres pasó aquí no me asustes que estoy grabando esto a las doce de la noche joder entonces pues sí chicos madre mía Edred es más nena que otra cosa sí hombre claro que no bueno yo pienso que ya por aquí chicos yo pienso que ya por aquí vamos a despedir el gameplay amigos míos Edred te dio miedo no 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 ya vamos para 25 minutos entonces 25 minutos viendo las mismas rutas cero estrellones claro que sí una noche muy bonita el clima lluvioso que le han mejorado pues se ve se ve fantástico tal como su calidad gráfica lo dice no es que fíjate el juego tiene unos reflejos impresionantes o sea el juego es bueno ambos juegos mira eso el humo oiga no había notado eso no ya les digo este juego es simplemente épico chicos pero bueno hay que esperar a ver cuando meten más caminos porque camión sí camiones y buses y autos y tráfico y todo lo demás estamos ya a tope estamos full no hay queja ahí estamos 32 autobuses son muchísimos y camiones también hay un montón entonces pues ya yo creo que estamos bien diseño y calidad gráfica estamos a tope estamos muy bien chicos yo considero así lo único que falta ya es caminos y espero que eso sea en lo que estén trabajando los desarrolladores de sus games para sus futuras actualizaciones de ambos juegos chicos así que bueno sin más que decir ya me pasé por aquí nos vemos en la próxima amigos yo voy a continuar el viaje para terminarlo porque voy a completar el objetivo número 22 si no mal recuerdo que es completar creo que 2000 kilómetros algo por ahí 1000 kilómetros o 2000 kilómetros algo por ahí era entonces nada nos vemos en la próxima un saludo y un abrazo enorme para todos chau bye bye